Lo que está ocurriendo esencialmente es que en el proceso de desarrollo del capitalismo lo que avanza siempre es el proceso de concentración y centralización del capital. Y en el proceso de concentración y centralización del capital lo que ganan son los grandes monopolios que van absorbiendo, ya sea porque van liquidando o porque van integrando a su propio proceso de acumulación y descentralización a los monopolios más pequeños. Lo que está haciendo Alemania en estos momentos es seguir una estrategia coherente desde el punto de vista de los intereses capitalistas de Alemania, desde el punto de vista de los intereses de las clases dominantes de Alemania, de su oligarquía, de aprovechar la situación de la crisis capitalista para acelerar el proceso de concentración y centralización del capital en su propio beneficio. Por tanto, aquí no hay una pretendida solidaridad que de una manera estúpida reclaman los presidentes de los gobiernos de los países de la periferia de esa Unión Europea solicitando de Alemania que ayude a que la Unión Europea se recupere. Esa es la cuestión de lo que está pasando. Por tanto, cuando aparece todo el discurso del campo reformista planteando ilusiones sobre la posibilidad de una Europa social, sobre la posibilidad de una aplicación más moderada de las políticas de ajuste, sobre la posibilidad de una gestión más cercana a la gente de las políticas dictadas por el capital monopolista europeo, eso es lo que estamos viendo, ¿qué es la posición del reformismo? Es crear una ilusión de que es posible, de que es posible dentro de la Unión Europea ir a un proceso de modificación del instrumento fundamental que tiene el capitalismo, que tiene el imperialismo europeo para favorecer el desarrollo de sus políticas y aparecen aquí unos señores reformistas y unas señoras reformistas con un discurso encantador, nos dicen que ellos pueden y ellas pueden acceder al poder en un determinado momento y entonces coger ese monstruo, esa hidra terrible que se reproduce cada vez, que se les ataca y que son capaces de gestionar eso de una manera ventajosa para la clase obrera. Por eso estamos en una lucha ideológica brutal y radical, es decir, ¿es posible reconvertir el elemento del que se ha dotado el capitalismo monopolista europeo para favorecer el proceso de acumulación de capital y ejercer la dictadura del capital de manera consecuente a la medida de su beneficio? Claro, es que prometerle esto a la clase obrera, salir a la calle con este engaño y esta mentira, no es nada más que venir a legitimar a las estructuras dominantes, a darles un tono, un barniz democrático y darle continuidad a las políticas que ese reformismo hizo en la llamada transición española, que no fue otra cosa que el proceso de recomposición capitalista de las clases dominantes en este país, para volver a derrotar a la clase obrera como anteriormente hicieron con el golpe militar. Por lo tanto, estamos enfrentados a un debate profundo, porque no es posible reconvertir, no es posible reconvertir la Unión Europea, no es posible reconvertir el imperialismo, no es posible reconvertir su ejercicio del terror, no es posible reconvertir su explotación feroz contra los pueblos, es decir, no es posible reconvertir. A lo que estamos emplazados en este momento es a dar el combate para llevar a la clase obrera del sector popular a una posición independiente y decir, nosotros tenemos que construir nuestro propio poder obrero, nuestro propio poder popular, de las grandes mayorías, para el ejercicio del poder hacia la construcción del socialismo y la sociedad comunista, como decía Juan Rafael. Eso es lo que está colocado encima de la mesa. Y esa es la batalla que hay en Grecia, porque ahí hay un partido comunista que se niega a plegarse, a participar en un gobierno de cogestión del sistema capitalista. Se niega. Y como se niega, hay una gran amenaza, sobre todo a Europa, que claro que alguna gente se cree que Sirisa está por salirse del euro. Cuando Sirisa hace declaraciones solemnes cada día, porque se lo exigen, los amos de que ellos van a mantenerse en el euro, solo que quieren una aplicación más moderada de lo que llaman ahí el memorándum. Gracias. 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 Gracias.